Si ella es ella, y le gusta a ella, ¿qué te importa? Déjalo ser, si él es él, y le gusta a él, ¿qué te importa? Déjalo ser. Si ella es ella, y le gusta a ella, ¿qué te importa? Déjalo ser. Si él es él, y le gusta a él, ¿qué te importa? Déjalo ser. Así es la vida, y no te espantes, y tal vez algo tengas que aprender, a ser abierto, y no temer, y felicidad poder obtener. Así es la vida, y no te espantes, y tal vez algo tengas que aprender, que entre todos, somos hermanos, y solo amor nos debemos tener. Así es la vida, y hay que gozarla, con el respeto para cada quien, y no condenes a nadie más, porque quién sabe tú, ¿Cómo andarás? Así es la vida, y no te espantes, y tal vez algo tengas que aprender, que entre todos, somos hermanos, y solo amor nos debemos tener. Así es la vida, y no te espantes, y tal vez algo tengas que aprender, así es la vida, y hay que gozarla, con el respeto para cada quien, y no condenes a nadie más, porque quién sabe tú, ¿cómo andarás? ¿Cómo andarás? ¿Cómo andarás? Gracias por ver el video.